Quien hizo un llamado para fortalecer la presencia diplomática en Estados Unidos para defender los derechos humanos deconacionales fue el senador Rogelio Zamora, así lo dijo. Pero creemos que hoy como nunca es necesario voltear a ver los derechos de los mexicanos que viven específicamente en Estados Unidos, realizar acciones que les permitan cada vez sentirse más integrados a nuestro país.